pres francés con soga en polea alta vamos a hacer una inclinación del tronco una flexión de cadera pero manteniendo la posición de la espalda rígida un pie para adelante otro pie para atrás para tener estabilidad en todo el cuerpo al momento de ejecutar este ejercicio miren y chequen que sólo hay una flexión de codo no llevamos el balance en la espalda para poder ejecutar el movimiento y así podremos trabajar al 100% los tríceps el agarre es neutro